Bueno, tenemos el agrado de contar con la presencia de quien considero personalmente uno de los pensadores más relevantes de América Latina. Sin duda un pensador que dialoga con todo el pensamiento contemporáneo, no sólo con las visiones latinoamericanas o posiciones latinoamericanistas, aunque desde una posición situada, es decir, habla desde América Latina, pero aborda problemas universales del pensamiento contemporáneo. Y nosotros como Universidad Academia de Humanismo Cristiano queremos contribuir a estos debates contemporáneos, queremos contribuir a la reflexión del pensamiento contemporáneo con el profesor Santiago Castro Gómez. Bienvenido a nuestra universidad. Muchísimas gracias, Pedro, por esta entrevista y a la Universidad del Humanismo Cristiano por la oportunidad de estar acá en Chile. Muchas gracias, profesor, por su presencia y por tenerlo acá y contribuir a esta reflexión tan atingente de hoy día, ¿cierto? La conversación que yo quiero llevarlo a hoy día, a lo que quiero más bien preguntarle, tiene que ver con sus últimas tres obras, en donde efectivamente aborda problemas de la filosofía política, pero que tienen relación directa con debates de la izquierda contemporánea, ¿cierto? Tanto el texto Revoluciones sin sujeto, como el texto El tonto y los canallas, y su última obra La rebelión antropológica. Entonces, principalmente diría yo que en la obra Revoluciones sin sujeto, se deja ver o se adelanta algo que hoy día está bastante de moda, que es la crítica a la izquierda woke, que ha sido puesto en el debate hasta donde conocemos en Chile por esta filósofa, creo que alemana, que es Susan Neyman. Entonces, mi pregunta tiene que ver con que, ¿en qué sentidos su crítica a estas posiciones particularistas o avialistas se diferencia de la crítica que hace Susan Neyman a esta izquierda woke? Bueno, en primer lugar, tengo que decirte que he leído el libro de Susan Neyman, que es una filósofa norteamericana, especialista en Kant, y me ha parecido un libro fatal, realmente un libro que se apropia, supuestamente tratando de defender la ilustración, se apropia de un lenguaje de la derecha, que es esto de lo woke, por lo menos en Colombia la gente que habla de lo woke es gente de derecha, gente de este tipo, es la que habla de la izquierda woke, o gente como Diego Fusaro, por ejemplo, el filósofo italiano, conocido en España dentro de la línea del rojipardismo europeo contemporáneo. Entonces, digamos, hablar de lo woke, apropiarse de este lenguaje de lo woke para descalificar legítimas luchas del movimiento feminista, de las luchas antirracistas, de las luchas por los derechos en general de las minorías, me parece desafortunado realmente querer defender la ilustración contra lo woke por el temor de que con lo woke, supuestamente woke, se difumine la pretensión de universalidad del pensamiento ilustrado, me parece una mala jugada. Yo estoy de acuerdo con Susan Neiman en defender la pretensión de universalidad del pensamiento ilustrado, pero eso no tiene que hacerse, en primer lugar, desde la perspectiva de un sujeto universal, trascendental, tipo kantiano, como ella lo hace, y en segundo lugar, no tiene que hacerse deslegitimando las luchas particulares, porque, digamos, apostar por un pensamiento que articule las particularidades no significa inmediatamente descalificar las particularidades. La lucha feminista tiene su legitimidad, la lucha antirracista tiene su legitimidad. El problema realmente con algunas de estas luchas es que se cierran en esa particularidad, que quieren agotar la lucha por la emancipación en la defensa de esa particularidad y se niegan a articularse con otras luchas, y en ese proceso de articulación con otras luchas a crear un universal concreto. Entonces yo hago una diferencia en revoluciones sin sujeto entre el universalismo y la universalidad. El universalismo es aquella posición que postula una validez universal, pero que existe de antemano a las luchas políticas, existe de antemano a la articulación entre diferentes particularidades. Ese es el universalismo. La universalidad, por el contrario, se va construyendo a través de la articulación de luchas políticas hasta crear un valor universal que vale para toda la sociedad, o que se presenta al menos como válido para toda la sociedad. En este caso, este universal que se postula no precede a la articulación de las particularidades, sino que es resultado. Es contingente. Y por ello mismo entonces es contingente. No es un universalismo que parte de un sujeto ya dado, un sujeto trascendental, sino que es contingente porque parte de luchas políticas que se articulan entre sí. O sea, es propio de la política. Exacto. Es el movimiento propio de la política. La articulación de particularidades y la postulación de un valor universal que se pretende válido, que se universaliza. Entonces el otro universalismo abstracto sería como ideología, en el sentido de pretender previamente, una definición previa, de lo que es válido. De lo que es válido, en el fondo. Sí. Yo le llamaría exactamente eso ideología. Perfecto. Ideología. Y en esa línea, usted también hace un rescate de un concepto que al menos nosotros lo rastreamos, que lo propone el profesor Enrique Husserl. Es que entiendo yo que él propone el concepto de transmodernidad. Sí. Pero usted le ha dado su propia apropiación, su propia resignificación, su propia recepción a ese concepto. Y además lo rescata con otra tradición política, que es la tradición del republicanismo. Pero lógicamente usted visualiza ciertas limitaciones del republicanismo en su etapa inicial, del siglo XVIII, siglo XIX. Y usted habla que hoy día la izquierda puede, o ve que es un camino, puede ser esta idea de republicanismo transmoverno. Entonces mi pregunta tiene que ver por qué utiliza, por qué usted ve en el concepto de transmodernidad una potencialidad política y por qué también ve en el concepto de republicanismo para la izquierda. ¿Por qué para la izquierda estos dos conceptos tendrían una potencialidad filosófica y a la vez política? Vale. Bueno, hay dos preguntas grandes en esa. Primero, el tema de la transmodernidad. Es verdad, es un concepto que utiliza el filósofo argentino Enrique Husserl. No es el primero que lo utiliza, es un concepto que ya venía circulando por otros lados. Ortiz, creo que es de la antropología. Esa es transculturación, lo de Fernando Ortiz es transculturación, pero el de transmodernidad específicamente es un concepto que circula primero en España con una filósofa de Valencia, Rodríguez Magda, creo que se llama ella, que es la primera que en medio de este debate de la posmodernidad ella articula el concepto de transmodernidad antes que Husserl. Y luego en Colombia, a través de Rodríguez Magda, también empieza a circular este concepto en algunos círculos de la filosofía analítica, curiosamente. Pero yo lo tomo de Enrique Husserl. Para Enrique Husserl la transmodernidad es un proyecto futuro, en primer lugar. Es algo que vendría como resultado de la superación de la modernidad. Husserl no pretende llamarlo posmodernidad, aunque en su obra inicial él llamaba posmodernidad a ese proyecto de comunidad futura, de superación de la modernidad a través de las luchas de los pueblos del tercer mundo, etc. Él hablaba de la posmodernidad. Pero eso era en los 70's. En algún momento esta discusión de la posmodernidad se volvió muy popular en Europa y Husserl no quiso hablar más de la posmodernidad y sustituyó ese término por la transmodernidad. Pero en realidad, no importa el nombre que le pusiera, posmodernidad o transmodernidad, la idea, el concepto apuntaba hacia una futura comunidad emancipada o liberada. Yo utilizo, en cambio, la noción de transmodernidad para hacer referencia a los procesos de interculturación que se han venido dando a partir de la expansión colonial europea de 1492 en adelante. Porque mi idea es que si bien la modernidad conlleva, lleva consigo la colonialidad, es decir, un proceso de jerarquización, de sumisión, de guerra, de jerarquización, de superioridad de lo europeo sobre lo no europeo, aún en medio de ese proceso de colonización, se dieron también procesos de intercambio simbólico entre europeos y no europeos. Entonces, esto es algo que usualmente ha sido pasado por alto por algunas corrientes del pensamiento de colonial, que dicen que la modernidad fue simplemente unilateral, monolítica, que solo destruyó, que solo causó genocidio. Claro, destruyó, causó genocidio, eso no lo negamos, eso es correcto. Pero no, la modernidad también fue porosa. Los procesos de modernización también supusieron un intercambio entre europeos y no europeos. Entonces, ese proceso de intercambio simbólico, de transculturación, para hablar, hablaba Fernando Ortiz, es lo que yo llamo transmodernidad. No es algo entonces del futuro, sino son procesos de intercambio simbólico que se han dado y que es necesario, me parece a mí, trazar una genealogía de esos procesos o una arqueología de esos procesos. Justamente en eso estoy trabajando. En cuanto al republicanismo, eso es otra cosa. El republicanismo es una tradición del pensamiento occidental, una tradición florentina, pues eso dicen los historiadores de la escuela de Cambridge, que son los que ponen sobre la mesa esta cuestión de Pocock, Skinner, toda esta gente, que es una tradición que es europea y que llega a los Estados Unidos a través del Atlántico. Sí, el republicanismo noratlántico, no recuerdo cómo lo llama Pocock. Pero una de las cosas que, y voy a hablar eso hoy aquí en una conferencia, es que quizás habría que revisar esa genealogía. Quizás habría que revisar si la idea del republicanismo, no el nombre, sino el concepto. El nombre del republicanismo obviamente no, pero la idea de una comunidad en donde prime el bien común sobre el bien particular, en donde los participantes de la comunidad practiquen la virtud, en donde las decisiones sean colectivamente tomadas, etcétera, etcétera. Todo eso que... La igualdad económica, para que no haya tiranía. Exacto, la igualdad. Todas esas características que usualmente se atribuyen a la tradición del republicanismo, esas ideas quizás tengan un origen no europeo. Y tiene que ver entonces con la experiencia de los colonos franceses e ingleses en Norteamérica y en su contacto con las comunidades indígenas norteamericanas. Eso lo voy a hablar hoy. Tal vez no adelanto mucho, spoiler, no adelanto demasiado ahora, pero lo que digo es que quizás haya que, quizás la postulación de Skinner y Pocock tenga un eslabón perdido que estos historiadores europeos no han captado. Entonces es por eso que estoy tratando de hablar de un republicanismo transmoderno. Igual yo logro hacer una cierta potencialidad política de este concepto en el sentido de que usted habla de que los que quedaron sin lugar, utilizando un poco este concepto de ranciar, el reparto de los derechos, de los bienes, en la primera modernidad, son precisamente estos sujetos marginados, a partir de lo que usted habla de las ciudadanías transmodernas, de los ejemplos de ciudadanía transmodernas como la revolución de Haití o el caso del constitucionalismo plurinacional de Bolivia, cuando los que quedaron sin parte se hacen parte, en el fondo, del reparto de lo sensible al apropiarse del constitucionalismo, que es algo propio de la tradición occidental, de la política, y lo utilizan para hacer avanzar propiamente a la modernidad. Ahora estoy un paso más adelante de eso. Ahora estoy diciendo, es correcto, continúo pensando eso, pero ahora estoy tratando de decir que no es que se apropien de la tradición occidental, sino que eso que la tradición, esa tradición occidental se la apropió a ellos. Ah, perfecto. Entonces están recuperando lo que ya tenían. Perfecto. Tras modernidad. Exactamente. Sí, perfecto. En ese mismo sentido, esta distinción que usted hace de que esta etapa, no sería una etapa en el fondo la transmodernidad, sino que sería como la mira de Düssel y los seguidores de Düssel, que la ven como una etapa que estaría más allá de la modernidad, pareciera ser que es una especie de divisoria de aguas entre usted y los pensadores de coloniales. Estoy pensando en Ramón Grofogel, la misma Katia Colmenares, que piensan que la transmodernidad es un proyecto por venir. Más bien usted señala que la transmodernidad sería una práctica en el fondo que atraviesa la modernidad. Sí, es un proceso de transculturación que se ha venido dando. Claro. Y que es a partir de esas prácticas de transculturación que se puede armar el proyecto futuro. Exactamente. Pero no es que la transmodernidad sea ya el proyecto futuro, que simplemente crece a partir del derrumbe del capitalismo, del patriarcado, de la colonialidad. Exactamente. O sea, para derrumbar el capitalismo, el patriarcado, de la colonialidad, se requiere algo que ya tiene que estar constituido abajo. Exactamente. Entonces, de lo que se trata en este proyecto es de hacer una genealogía de esas líneas de fuerza transmodernas, ya existentes en el mundo de la vida, que nos permitan avanzar hacia ahí. Lo que me separa, digamos, de esta visión de la transmodernidad futura es, digamos, su fuerte tendencia escatológica, que es algo que también me ha distanciado siempre de la filosofía de la liberación de Düssel, su tendencia un poco mesiánica, escatológica, de una liberación que se anuncia casi que proféticamente. Y yo pienso que hay que construir desde lo que ya se ha venido haciendo y dejarnos de anunciar tantas cosas para el futuro. Claro. Esa sería como una de las perspectivas en las cuales se separa de estos pensadores de coloniales. Pero también está la otra perspectiva que tiene que ver con su crítica también a las posiciones que ven a la modernidad como algo monolítico. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, ¿por qué cree usted que es un error político desde estas posiciones rechazar de plano y ver como algo homogéneo a la modernidad? O sea, tiendo a pensar que usted rescata un cierto sentido emancipatorio de la modernidad, que habría algo que rescatar de la modernidad. ¿Por qué usted piensa que hay un error político ahí? Bueno, yo entiendo la razón por la cual se da en ciertas líneas del pensamiento colonial este rechazo monolítico y es porque la modernidad ha significado para muchos pueblos simplemente destrucción, opresión, pillaje, destrucción de las culturas, etcétera, etcétera. Los mapuches acá en Chile, por ejemplo, para quienes la modernidad es simplemente algo que hay frente a lo cual hay que resistirse. Entonces, yo entiendo por qué en ciertas líneas del pensamiento colonial se da esta resistencia. Ahora bien, el problema que yo veo es que para montar un proyecto de emancipación política se debe tener en cuenta no solo aquellos pueblos que sufrieron en carne propia los abusos de la modernidad, sino también aquellos que de alguna manera ya están integrados, para bien o para mal, en la modernidad. Que en mi caso en Colombia son la mayoría de las personas en Colombia o en otros países latinoamericanos. Entonces, para mí la política tiene que ver con un proyecto que sea capaz de emancipar a toda la sociedad, no solamente aquellos pueblos que sufrieron con mayor rigor, digamos, la violencia de la modernidad. Entonces, hay un momento de verdad en las críticas de coloniales a la modernidad, porque es verdad que la modernidad significó todo eso terrible. Pero he tratado de demostrar que también hay momentos de verdad en la modernidad, que es posible apropiarse y utilizar ese momento de verdad político de la modernidad para combatir los excesos de la modernidad misma, para combatir la violencia desencadenada por la propia modernidad. Entonces, entiendo la modernidad como un proceso dialéctico, no como algo monolítico, no como un absolutismo político, sino como procesos de articulaciones de fuerzas que van y vienen y no como una lógica infernal que se despliega a nuestras espaldas todo el tiempo. Claro, hay ciertas fisuras en ese... En la modernidad. Hay fisuras como en todo proyecto político que han creado los humanos en su historia. Usted también desarrolla estas críticas también a estas posiciones abiyayalistas, exactamente. Y lo utiliza con una crítica que ha sido desarrollada por la filosofía europea, que hasta donde entiendo que es la crítica a la arqueopolítica, es decir, a esta idea de que en estas comunidades habría como algo ideal, que prácticamente serían expresiones de la bondad y que no harían relaciones de poder, en el fondo, utiliza esa crítica, creo, entiendo, de la crítica arqueopolítica y utiliza también la crítica desde el marxismo, también. Que en el fondo, que en la política no ven ningún espacio de verdad, sino que la política se jugaría en el espacio de la economía. Entonces, usted utiliza para criticar a las posiciones más latinoamericanas, por así decir, de las visiones más abiyayalistas, ¿cierto? Desde la filosofía europea. Entonces, ¿por qué recurre a esa estrategia? Mi respuesta va a ser parecida a la anterior. Hay un momento de verdad en el abiyayalismo. ¿Y en qué consiste? En la necesidad de muchos pueblos que han sido despojados por la modernidad de reoriginalizarse, de echar para adentro, digamos, de un proceso de introspección histórica, de recuperación histórica de sus tradiciones, que les permita reconstituirse como sujetos políticos. Ese es un momento de verdad. Pero hay que entender que la reoriginalización no es el rescate de una comunidad arcaica y primitiva, porque eso es un gesto colonial. Habría que poner las cartas sobre la mesa y mostrar, bueno, estamos en un proceso de reoriginalización que supone una reinterpretación de nuestro pasado, pero hecha desde el presente. Desde un presente en el que coexistimos en la modernidad y con la modernidad. Entonces, lo que critico ahí en el abiyayalismo es cierto gesto de creer que los pueblos originarios estuvieron siempre en comunión con la naturaleza, estuvieron pueblos casi russonianos. Claro. Y yo creo que habría que mostrar desde dónde se habla ahí. Creo yo que se habla desde procesos de reoriginalización. Quijano, Aníbal Quijano, hablaba de los procesos de reoriginalización. No de una originalidad ya dada. Volvemos al tema político. No desde un universalismo ya dado antemano, sino de una originalización creada políticamente y de manera retrospectiva. Me parece a mí mejor poner esas cartas sobre la mesa en lugar de imaginar que estamos regresando a una comunidad ideal donde no había relaciones de poder, donde los europeos lo echaron todo a perder, pero antes de eso estábamos en comunión con la naturaleza, etcétera. Yo creo que esto no ayuda mucho a las propias comunidades que establecen estas luchas. Bueno, respecto de su último trabajo, la rebelión antropológica, que usted lo lleva a abordar, ¿cierto?, la izquierda hegeliana y al joven Marx, ¿cierto? Entonces, y ahí usted trabaja una tesis que de cierto modo uno puede decir que es crítica de la modernidad también, en el sentido de que usted dice la modernidad en el fondo es un absolutismo antropológico, hasta donde entiende. Entonces, usted diría el tránsito de lo que hace, pasamos de una antropología teológica, o sea, de un absolutismo teológico a un absolutismo antropológico. Entonces, ¿hay una crítica ahí a la modernidad? Y a la izquierda filosófica. Y a la izquierda filosófica, exactamente. Y a Marx también. Al joven. Al joven Marx y utiliza esta idea del San Marx que en algunos párrafos. Sí, de Stirner. Con la crítica de las Stirners, ¿cierto? En la parte final de su libro. Entonces, y ahí usted deja unas ideas abiertas que son, creo, bien potentes, que dice, bueno, hay que seguir en esta línea de Marx, pero sacar a Marx de su antropocentrismo, es decir, plantear un materialismo no antropocéntrico. Y a la vez, profundizar la idea de la interculturalidad y de la transmodernidad. Eso, me gustaría que usted lo pudiera comentar, esa idea. Bueno, primero, brevemente, general sobre el libro. El libro no es sobre Marx, en primer lugar. Tal vez fue una estrategia editorial, la editorial me sugirió que colocara a Marx en el título, pero en realidad el libro no va de Marx. El libro va de los jóvenes hegelianos. De hecho, una de las apuestas del libro es dejar de presentar a Marx como un héroe del pensamiento y mostrar que entre Hegel y Marx había algo, porque normalmente las historias de la filosofía nos cuentan esta historia heroica. Pasamos de un gran héroe a otro gran héroe, de Hegel a Marx. Y en la mitad de Hegel y Marx estaban los jóvenes hegelianos, en Alemania. Entonces, el libro es un esfuerzo, creo yo, bueno, con un trabajo de archivo muy coherente, muy de profundidad, de reconstruir a este grupo de los jóvenes hegelianos. En primer lugar, demostrar que era un grupo filosófico, porque normalmente se dice que no era un grupo, que era una serie de chicos ahí bohemios. Filósofos de taberna. Filósofos de taberna, sí, que eran efectistas, pampletistas. Pero uno de los argumentos fuertes del libro es que podemos verlos como un grupo filosófico porque hay una noción que los articula, una noción filosófica que los articula, que es la noción del hombre como ser genérico. Gatumswesen, que es una noción que Feuerbach elabora, la toma Feuerbach de la traducción teológica, de la ilustración teológica alemana. Entonces, trato de mostrar en el libro que sí podemos hablar de una izquierda hegeliana y que Marx no era un personaje central de ese grupo. Marx era, no sé, no era el protagonista, era como una banda y con toda seguridad Marx no era el cantante principal. Era de pronto el baterista o algo así, pero no, no era la estrella. La estrella creo yo que era Feuerbach, realmente. Feuerbach es el gran arquitecto filosófico del joven hegelianismo. Y Marx es un tributario de Feuerbach. La segunda cosa que quiero mostrar en el libro es que Marx se movió en la órbita de Feuerbach por lo menos hasta 1846, es decir, hasta la ideología alemana. Hasta ahí va la investigación. En 1835, que es la publicación del libro La vida de Jesús, de Strauss, hasta los manuscritos que componen la ideología alemana en 1846. La investigación va en ese corto periodo de tiempo. Después, no sé, después no me meto a saber. Y después Marx habrá salido de la izquierda hegeliana. O sea, seguramente, claro, seguramente Marx dejó de ser joven hegeliano, pero por lo menos no hasta 1846. Entonces está la pelea con Althusser, por ejemplo, que dice que ya con las tesis sobre Feuerbach ya Marx dejó de ser joven hegeliano. Y en el último capítulo muestro que no, que incluso las tesis sobre Feuerbach y en la ideología alemana, Marx continúa moviéndose en el universo antropoteológico de Feuerbach. Es decir, que aún ese joven Marx arrastra la herencia fovierbachiana del absolutismo antropológico. Esas, digamos, son algunas apuestas del libro. Y políticamente también usted releva el debate con Hess, ¿cierto? Sí. El grupo tenía varias figuras importantes. Estaba Moses Hess, que era un filósofo judío, muy interesante, muy olvidado, pero en Alemania se le considera como uno de los fundadores del socialismo en Alemania, incluso con independencia de Proudhon y el socialismo francés. Estaba Bruno Bauer y su hermano Edgar Bauer. Estaba Feuerbach, desde luego. Strauss. incluso Edward Gans, que fue discípulo directo de Hegel y profesor de Marx. Es decir, era un grupo amplio, bastante amplio. Strauss es el primer joven hegeliano, ¿no? Sí. Strauss, bueno, algunos dicen que era Hegel el primer joven hegeliano. Bueno, recuerda que está esta discusión de que Hegel fuera republicano toda su vida, pero no se atrevió a decirlo públicamente por temor a la censura, porque Hegel siempre conservó su veta republicana del primer Hegel, del joven Hegel. Pero sí, en sentido estricto, Strauss fue el primer joven hegeliano. De hecho, fue el que creó esta tipología entre la izquierda y la derecha hegeliana. Claro, exactamente. Porque a él me parece que lo persiguen políticamente, le tratan de cortar su carrera académica, no le dan trabajo en varias universidades, y parece que en Zurich creo que es donde lo aceptan, ¿no? Lo aceptan, pero creo que no logró, en todo caso, ser profesor ahí, tuvo que devolverse a Stuttgart, donde vivió en el anonimato el resto de su vida. Le censuraron, como a casi todos los jóvenes hegeliano, les pasó igual. A Feuerberg le pasó igual, a Bruno Bauer le pasó igual, todos. Todos eran unos proscritos de la filosofía que tuvieron que moverse hacia el periodismo y hacia el debate público de ideas, que es lo interesante. Esta gente de verdad sacó la filosofía de la universidad, como decía Marx, y la puso en el debate público. Exactamente. Entonces, eso me interesa mucho de este grupo, de la política de este grupo, de la filosofía como instrumento para debatir públicamente. Como herramienta de combate político, por así llamarlo. Como herramienta de combate. En el sentido del espacio público, pero no en el sentido literal de combate. De combate ideológico, claro, de lucha ideológica. Ideológico también. Exactamente. Sí, parece ser que este grupo que es muy central en esa discusión. Sí. Pero paso a lo del materialismo no antropológico que preguntaste. Sí, claro. Eso es algo que está al final del libro. Digamos, otra de las cosas que quiero mostrar en el último capítulo del libro, que es el único dedicado a Marx. O sea, de Marx empiezo a hablar cuando yo tengo 400 páginas anteriores de los jóvenes hegelianos. Y una de las cosas que quiero mostrar ahí es que normalmente los marxistas dicen que Marx era materialista ya desde su tesis doctoral. Claro. Con el Eusipo y Demócrito. El materialismo histórico estaba ya contenido en la ideología alemana y todo eso. Bueno, yo trato de mostrar que no es tan exacto esto, que al mirar los textos con cuidado y hacer el archivo filosófico ahí, esto no es tan claro. Marx es materialista, pero en el sentido de Feuer, porque en realidad es un sensualista, antes que un materialista. Porque recuerda que la idea de Feuer era rescatar al hombre, lo humano, y los sentidos humanos, los sentidos humanos, materialista, entonces para Feuer era darle importancia a la sensorialidad de la percepción. No como Hegel, que le daba toda la importancia a la conciencia. Hablaba de la conciencia sensible a Hegel, pero como un grado bajo, como un nivel más bajo en el proceso de la autoconciencia. En cambio, Feuer ponía en igual proporción la conciencia y los sentidos. Entonces, por eso se dice que Feuer era materialista, pero no materialista en el sentido que se entiende en la tradición del materialismo histórico, sino más bien sensualista. Bueno, la tesis mía es que el joven Marx era materialista en el sentido de Feuer, era en realidad un sensualista. Y eso lo tiene porque en el centro está la idea del hombre como ser genérico. Entonces, si abandonásemos esa idea del hombre como ser genérico, tendríamos que avanzar hacia un materialismo no antropocéntrico. ¿Qué es un materialismo no antropocéntrico? Eso no lo explico en el libro porque de eso no va el libro. Si no, sería mi página. Sí, sí, sí. Es que es legible. Ya lo es. Entonces, en el último capítulo, en las últimas páginas, abro esa discusión. Bueno, ¿por qué no pensar en un proyecto que incluya un materialismo no antropocéntrico? Y me lo imagino como una visión en donde los humanos estén en relación de interdependencia con todos los demás seres vivos, con la materialidad de la vida de todos los seres vivos. Un materialismo no antropocéntrico, es decir, donde el hombre no se ha presentado como una excepcionalidad, como un ser excepcional, sino como un ser tan vulnerable, ontológicamente vulnerable, como todos los demás seres vivos. A eso me refiero con la posibilidad de un materialismo no antropocéntrico. Difícil para la tradición de la izquierda, que insiste en un materialismo histórico, evolutivo, donde las necesidades humanas, el trabajo y todo eso es lo que está en el centro. Y determinan todo lo demás, sí. Claro, eso lo lleva, de cierta manera, converge con la visión de Karl Polanyi, de la economía sustantiva, que básicamente la crítica que hace Polanyi a la visión neoclásica de la economía es que los neoclásicos suponen que el sujeto está aislado de los otros sujetos y aislado de la naturaleza. Y dice Polanyi, no, lo propiamente económico es la relación que tenemos entre los seres humanos, pero con la naturaleza también. O sea, eso es economía, viene en la palabra griega oico-economía, que es la idea de... Marx hablaba de eso en el manuscrito de París, hablaba de la importancia de la naturaleza, pero hablaba de humanizar la naturaleza, de una naturaleza humanizada. Seguía así antropocéntrica. Claro. Poniendo la excepcionalidad humana como en el centro de la... Exactamente. Pero un materialismo no antropocéntrico tendría que dejar de hablar de humanizar la naturaleza, porque justo el problema es que hemos humanizado la naturaleza. Y en esa línea, ¿qué piensas estas visiones de, por ejemplo, que estuvieran en debate acá en el debate constitucional, por ejemplo, la sintiencia animal, por ejemplo. Hay muchos críticos sobre la sintiencia animal, que en el fondo es traspasar o humanizar a los animales, en el fondo, otorgándole derechos o los derechos a la naturaleza. Que hubieron varios proyectos que, dentro del debate constitucional de la primera constitución, que se plantearon en esa línea. ¿Qué piensa usted de esas visiones que hoy día están presentes en el debate de la izquierda contemporánea? Bueno, sobre estos debates constitucionales, yo diría lo siguiente. Abandonar el antropocentrismo no significa necesariamente abandonar el humanismo. Yo pienso más bien en un humanismo no antropocéntrico. Porque igual los humanos somos los que estamos hablando, discutiendo sobre estas cosas. Digamos, estamos de alguna manera tomando la vocería en nombre de nuestros hermanos y nuestros primos animales. Un cierto ventrílogo, que sería lo que digan también los pueblos originarios. Porque somos cuidadores del planeta, somos nosotros los que estamos hablando. Entonces, no podemos pasar de un antropocentrismo a un cosmocentrismo o un biocentrismo. Igual somos los que hablamos. Por eso hablaría yo mejor de un humanismo no antropocéntrico. Y en ese sentido me parecen positivos los debates en el derecho que buscan, digamos, proteger de la destrucción a la naturaleza, otorgando de alguna manera derechos. Que es verdad, eso significa de algún modo humanizar. Pero vamos de a poco a través de esas cosas, tomando conciencia de las cosas que tenemos que hacer. Ya veremos si lo logramos. Porque la tarea es bastante grande. Pero creo yo que son tiros en la dirección correcta. Yo creo que en ese sentido también, a lo mejor no se aprobó esa constitución en Chile, pero se termina siendo un manifiesto de un proyecto que va a quedar ahí. De una declaración de muchas cosas que son históricas. Del movimiento social, de diversos movimientos sociales. No solamente del movimiento ecologista o del movimiento indianista o de los trabajadores, sino que eso queda como un manifiesto de reivindicaciones históricas que va a quedar ahí como un manifiesto histórico. Que va a quedar ahí, que nos servirá para atravesar esta avalancha de derecha neofascista que está emergiendo por todo el mundo. O sea, no es una derrota. No, para nada. Es una pausa. Es una pausa, exactamente. Eso, bueno, queremos cerrar esta muy interesante conversación, muy lúcida también del profesor Santiago Castro Gómez. Y de este inicio de ciclo de conversaciones con pensadores latinoamericanos. Y queremos dejarlos también invitados para futuras sesiones con otros pensadores como el profesor acá que ha tenido la amabilidad de venir a la universidad u academia. Eso, muchas gracias profesor Santiago Castro Gómez. Me ha sido un agrado conversar con usted. Gracias.